Muy buenas a todos y a todas Bienvenidos una vez más a mi canal Para todos los que no me conocéis, yo soy Vanitans Y vosotros ustedes con el tercer capítulo De Dead Rising 3 En el cual, como podéis observar Vamos a tener que eliminar al jefe de la banda Motera, que bueno, pues nos Lo está poniendo bastante complicado Y bueno, pues va a ser la verdad que Un reto, un reto El que bueno, pues tenemos que afrontar de la mejor manera Posible, ya que está bastante enfurecido No sé ni por dónde viene Qué asco de pavo, tío Qué asco De serpiente, tío Vale Vale Púdrete en el infierno, cabrón Estás pudriendo En el infierno, ¿verdad, jefe? Estás pudriendo en el infierno, ¿eh, jefe? Creo que ya he encontrado la manera de matarte Creo que ya he encontrado la manera hasta de matarte, tío Con el molotov Directamente Así caerás Y ya caerás Por si fuera poco Hostia, es como está cayendo ahora, ¿eh? Con el molotov ¿Cómo coño está cayendo ahora? Pillar el molotov Chavales Si vais a jugar al juego Y llegáis a esta parte Con el molotov Lo elimináis fácil, ¿eh? Mirad, ahora está enfurecido Nos escondemos por aquí Y nada Es muy fácil Vamos a ver si no Nos daña el cerebro ¡Anda, que me da! No, no le he podido dar esta vez yo Pues nada, chavales Esto va a que marcha Nos quedan 3, 4, 5 vidas de él No son muchas Vale, queda muy poca vida al jefe, ¿eh? Cuidado Que hemos llegado al punto crucial Hemos llegado al punto en el que yo Creo que me voy a sentir factible Vale, y él también No me jodas No le quedaba nada de vida No, vamos No le queda nada de vida El jefe está muerto ya Va, tío Me queda un poco de molotov Corre, 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 corre Escapa de la bestia No me vas a poder hacer esto Ya está Muerto Muerto Finalmente, chavales Finalmente, después de 7 o 10 minutos Dios, qué asco De verdad Es que a lo frío es a tope Por si fuera poco, de verdad Nos insulta Que encima no queríamos pelear Madre mía Vamos, que aún no se ha acabado, ¿no? La cosa Lánzasela Lánzale el molotov ahí A tomar por culo ya, hombre Dios, contra el búnker Venga Juegos artificiales Que es Navidad Madre mía El estrés que pasas Es decir, no es miedo Es escalofrío Había matado zombies Pero ya están muertos, ¿no? No había matado a un ser humano Podría Haber hecho Otra cosa Tenías que hacerlo Nos habrían matado O peor Recomendación para matar al jefe Con molotov Coger las botellas Que están al lado del pilar Y le vais atizando Os escondí detrás del pilar Como yo he hecho Cogéis el ejemplo Un poquito mejor si podéis Me ha salido muy mal, la verdad Pero bueno Lo hemos hecho lo mejor posible Y al final Hemos podido Matarle Pero bueno Nos ha costado bastante Muy bien Hemos ganado más puntos de atributos Hemos recibido un nuevo plano Que es el El devorador Con lo cual está bastante bien Que era la moto Recordemos que tenía el jefe de la banda Con lo cual Vamos a darle a continuar Y vamos a ver Cómo se desarrolla La siguiente acción Estamos cargando La pantallita Este era su compañero Si no lo recordáis El que bueno Pues estudiaron Hablando por teléfono Y todas estas cosas Con lo cual Pues bueno Aquí lo tenéis Esa mujer Nick Tío Las cosas están muy mal Estamos jodidos ¿El resto de tu unidad? Mi unidad Cayó en manos de los zombies Estábamos en el museo nuevo Había una gran exposición Hasta la presidenta estaba allí Le fallamos Había zombies por todas partes Yo Solo podía salir corriendo Ahora soy un desertor O algo No dejarán salir a nadie Estamos en cuarentena Por eso quería encontrarte Tío Sabes arreglar cosas No Arreglarás el avión ¿No? ¿Qué? ¿Qué dices de un avión? El coleccionista Donó al museo Un viejo avión militar Mi unidad Debía ponerlo a punto Creo que volaría Solo necesito Algunas reparaciones Combustible Tengo la llave Hostias Pues hemos de encontrar Medicamento Medicina Para Para bueno Poder curarle Ahí lo estáis viendo Y una vez que tengamos Ese suministro Podemos curarnos Y bueno Pues nos convertiremos En zombies Vale Ahí tenemos el coche Vamos a utilizarlo Para el crematorio Pero bueno Como siempre Solos Ah no Que por si fuera poco Ya no tenemos Ni el coche Impresionante Madre mía Muy bien Vale 700 Tenemos una moto Tenemos la excavadora ¿Qué preferís? Moto Excavadora Pues esto tío A 770 metros Tenemos el objetivo Estaba bastante lento Joder Pero Ya estáis viendo Está arrollando Todo por su paso Por aquí Un coche de policía Vamos a ver 147 43 Vale Como veis Nos van saliendo Misiones secundarias Cada dos por tres Con lo cual No estamos Vamos a ver Por aquí Vale Pues nada Nos bajamos ya por aquí Porque la alcantarilla Está detrás Hostias Esos tipos Son malas Vamos a ver Esta puerta Esta puerta Se supone que se puede abrir Ahí está Y bueno chavales Ya estamos aquí Dentro de lo que es la habitación Vamos a ver si Encontramos la alcantarilla Que necesitamos Vale Encontramos un franc de estos Comida Y más comida Que nos hace falta Whisky Vamos a coger también esto Creo que se puede ver No Vale Perfecto Pues nada Es un extintor A ver Si me ocurre Vale Bueno Esto va a estar bastante interesante Vamos a pasar por aquí A ver Pasamos por aquí Saltando Podemos transformar Una sierra Y un mazo Con una sierra Vamos a ver Vale Combinamos 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 Ahí la tenemos chavales Mirad Mirad esto Quita Hombre ya Voy a quedar con todas Vuestras caras Por cierto Son bastantes Lo que veo Aquí No os hartáis Remedir Chavales Estáis por todas partes Eso es como la muerte Es demasiado hostil Es peor que la muerte Ya lo creo Vale Vamos a ver Vamos a ver Donde me he dejado El arma Esto está aquí Necesitamos utilizarlo Y bueno Entramos por la puerta Por fin Estamos ya aquí Muy bien Madre mía Bueno pues vamos a llegar Hasta el punto Que nos encomienda La misión Y bueno Vamos a dejarlo Para el siguiente Para ver lo que sucede La verdad es que va a estar Bastante interesante Por lo que puedo observar Madre mía Un cementerio lleno de zombies Y esto es lo peor Que os puede ocurrir En la vida Estaba entrando Un psicológico Que no veas Y esto que es No es un juego de miedo Que tampoco es que sea Una cosa que tengas tu Coche a un coche Por favor Pues para ahora Estamos vivos Y sin ningún tipo Madre mía Le he partido en dos Al tío este Chiquita gracias Vale Estamos por aquí ya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y abrimos la puerta Y bueno Pues justo después De esta acción Vamos a Cerrar este gameplay Digamos este tercer capítulo O cuarto No sé si era concretamente Me estoy perdiendo un poco Lo siento tío Pensé que eras un zombie Tienes un cierto aire De arrastrado Tendrás que hacértelo mirar También buscas Tom Brex Lo necesito ya No No Estoy haciendo un trabajo Soy Gary ¿Quién demonios eres? Ni que ramos Eh ¿Trabajas ahí? ¿Puedes ayudarme? ¿Ahí? No No es esa clase de trabajo Mi jefe es como un pez gordo Por aquí Ayuda a los que están Desesperados ¿Desextorsionador? Eh Un respeto Sea como sea Tengo que entrar ahí Y conseguir un cuerpo Para mi jefe Hagamos una cosa ¿Qué tal ¿Qué tal si subes ahí? Te cuelas por el tejado Y me abres Sí ¿Dónde está el Tom Brex? Ayúdame Y te ayudaré ¿Y por qué no subes tú? ¿Zom Brex? Muy bien Si no quieres el Tom Brex No es mi problema Nos vemos luego chico Tal vez No Espera Entre zombie y hombre O sea que Zombrex Muy bien Interesante Oye Hacerte un favor Fíjate en este truquito Que te será útil más adelante Aquí mi buena voluntad Muy bien Vigila a esos zombies ¿Vale? Obserda Chiquita de gracia el tío O sea que cuando mata a la mosca Los zombies Se desintegra Madre mía Ahora sube el culo Y déjame entrar Siempre suena cuando estoy en plena Sí jefe Sí No señor Ahora mismo subo Estoy en ello Estoy en ello Sí me encargo Bueno chavales Vamos a dejar este gameplay aquí Espero de verdad que os haya gustado Va a haber más La verdad que está bastante bien el juego Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis ofreciendo Y por los 5 o 10 minutos que estáis dedicando a vuestro tiempo En ver mis vídeos En comentar en mi canal Y bueno pues en fin En seguir como se desarrolla digamos la saga Espero que de verdad continuemos divirtiéndonos juntos Un saludo muy especial a todos y a cada uno de los suscriptores Y bueno pues digamos así de los que se siguen uniendo a esta gran aventura Un saludo y hasta la próxima chavales ¡Gracias!